En la cumbre de los Andrés, yo llamaba a mi madre, como ella no responde, llame a la virgen del Carmen. Yo la cantaba y no la compresé, yo no sé cómo hago tantas cosas a la vez. Yo la cantaba y no la compresé, yo no sé cómo hago tantas cosas a la vez. En la cumbre de los Andrés, un chileno con guitarra, está cantando muy alegre. Viva Chile, viva España, yo la canto y no la bailo, yo la compresé, yo no sé cómo hago tantas cosas a la vez. Yo la cantaba y no la compresé, yo no sé cómo hago tantas cosas a la vez. En la cumbre de los Andrés, está escrito con la oreja, viva Chile, viva España, viva Chile y sus mujeres. Yo la cantaba y no la compresé, yo no sé cómo hago tantas cosas a la vez. Yo la cantaba y no la compresé, yo no sé cómo hago tantas cosas a la vez. ¡Corre!